El corte de la jícara es el primer paso del ardo trabajo de dibujo calado y tallado en jícara de filigrana que realiza un grupo de mujeres y hombres en el departamento de Rivas. A 5 kilómetros del casco urbano de Rivas, en dirección noroeste, se ubica el municipio de Buenos Aires, lugar donde por muchos años se ha trabajado el tallado en jícara. Esto por un grupo de mujeres cuya pasión por este arte ancestral ha permanecido vivo. Uy, así desde los años 80, que estudiaba el ministro de cultura el padre Ernesto Cardenal y Doña Nieves le dieron para que hiciera, diera cursos. Y ahí empecé yo, yendo en Doña Nieves Cajina, que ella era la profesora de jícara. ¿Usted le ha enseñado a alguien? Casi a toda mi familia, casi toda mi familia sabe labrar. Mis hijos, sobrinos, mis sobrinos. Es una tradición ya, sí. Por lo general dicen, un de las López, un de las López, ya saben que aquí es donde se labra. Bueno, en mí nació en ver muchas alumnas que tenían para descanso en Nieves Cajina. Me encantó pues porque miraba que eran bastantes alumnas. Y ahí nació en mí a aprender a labrar porque miré que es un trabajo muy bonito, muy decente. Y de que, por ejemplo, yo estoy en mi casa, soy madre, soy artesana, y comparto el tiempo en mis obligaciones en la mañana y en la tarde pues le doy el lugar a mi trabajo. Desde el año 2008 se conformó la Cooperativa de Mujeres Artesanas en Jícara, en este municipio, la cual está conformada por 13 mujeres y dos varones, los que elaboran una gran variedad de productos a base de este fruto. Hacemos llaveros, aretes, móviles, calabazos, canastas, jícaras, hacemos unas tequileras. Y si el cliente viene y le mostramos nuestra materia prima y el cliente nos da una idea, nosotros estamos abiertos para satisfacer al cliente. Lo que el cliente pide, nosotros hacemos. Y tenemos una instalación que está ubicada en la Alcaldía Municipal, dos cuadras al este. Pero si no, nos visitan aquí en mi casa, que es de la Alcaldía Municipal, una cuadra al este, una y media al sur. Estas mujeres están dispuestas a enseñarles a todas aquellas personas que deseen aprender este noble pero hermoso trabajo que requiere de mucho amor y pasión. Sicto Carmona, Multinoticias. Multinoticias.